hola qué tal cómo estáis muy bien vamos a trabajar hoy brazo y mano lo vamos a hacer de forma lateral que no lo hacemos habitualmente para ver otras formas de trabajar muy bien primero cogeremos un poquito de aceite un poquito de bálsamo y ya lo he hecho vale pero una vez lo has hecho haces unos pequeños deslizamientos para preparar la zona de trabajo muy bien primero vamos a hacer unos pequeños estiramientos dejas caer tu peso y ya empiezas relaxa de apretar con tu pulgar en esta línea que es normalmente donde hay tendinitis ok muy aquí y luego te puedes ir hacia el otro lado y hacer lo mismo en la otra bien ahora una vez des amasado vamos a hacer con antebrazos de un lado al otro y partimos del codo sin tocar el codo presionas y deslizas hacia afuera vuelves no haces fuerzas sino que dejas caer el peso como siempre hacia abajo es mucho más efectivo y ahora vamos a hacer lo mismo en la mano vale primero estiramos y amasamos oleaje y estiramiento ok vamos a dejar aquí cogemos la muñeca que es una zona que normalmente puede abrirse si es deportista y empiezas a amasar tanto palma como dorso todos los dedos y hacemos estiramientos hacia el otro ok y ahora vas a coger la muñeca y el brazo y hacemos este estiramiento vale esta mano va hacia la cabeza la de la muñeca va hacia ti coges aire y al exhalar estiras lo que estás haciendo es ganar espacio en esta zona que suele ser este punto gatillo que es donde suele haber pequeñas tendinitis y ahora el trabajo ya ha empezado podríamos ir con un poquito más de actividad y vamos con el pulgar a lo largo de todo el brazo a lo largo de todo el brazo por la línea media vale aguanto la muñeca para que el brazo aguante voy a este arriba y vuelvo una vez más pulgar y vuelvo luego vamos a soltar un poquito y con estas técnicas podemos aplicarlo al otro brazo y tenemos un masaje que podemos integrar en una sesión completa de cuerpo muy bien muchas gracias espero que te haya servido la clase de hoy recuerda que puedes seguirme también en mi canal en el canal de instagram andrea by body y nos vemos en las próximas clases aquí en el canal de youtube muchas gracias